No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan ustedes. Ustedes creen que las mujeres, la mitad de la población, tiene mayor tasa de desempleo, tiene menor tasa de ocupación, tiene mayor dosis de precariedad, tiene más tasa de parcialidad, de trabajos temporales, asume mayoritariamente el trabajo de cuidados de los niños y de las niñas, de las personas dependientes. ¿Cree que todo esto pasa por casualidad? ¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo, hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que efectivamente hay condiciones estructurales de desigualdad que afectan de forma diferente y peor a las mujeres? ¿Y que eso no solo pasa en España, pasa en el mundo entero? ¿Ustedes de verdad piensan que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? ¿1.051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o exparejas? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? Me parece de verdad un insulto, un insulto a esas víctimas. Me parece un insulto a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, señoría, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir. También muchos de sus votantes, señoría, eso es un consenso en el conjunto de la sociedad española. No es casualidad, señoría, son condiciones estructurales de desigualdad. Si no, dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? ¿La providencia divina? No, señoría, son condiciones de desigualdad y están implicando sufrimiento, imposibilidad para muchas mujeres de desarrollar sus proyectos de vida y, por tanto, merece una atención por parte de los poderes y de las administraciones públicas. Y eso es este pacto del que ustedes no quieren ni siquiera formar parte. Yo le invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos, que esto es un pacto de Estado, señoría, de Estado. Me pregunto, las señorías del Partido Popular, las señorías de Ciudadanos que gobiernan con estas personas, con los señores y las señoras de Vox, me pregunto, señorías, ¿qué les dicen cuando les niegan a ustedes la violencia machista? ¿Qué les dicen? ¿Han intentado explicarles en algún momento que ustedes también forman parte de este pacto? ¿Se lo han intentado explicar en aquellos sitios en los que gobiernan? ¿Que la violencia machista existe y que es una cuestión estructural y que hay que combatirla y erradicarla? ¿Qué les dicen? Es que no me lo puedo explicar. No lo puedo entender, señorías. En esta comisión estamos todas a una para combatir la violencia machista. Todas a una.